¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Fortnite He venido aquí a Pueblo Pesquero Donde llevo intentando hacer el dañar 10 objetos diferentes en una sola ráfaga con el subfusil de carga Y la verdad que es muy complicado Pero al final, aquí sí lo conseguí Según veis en el mapa, Pueblo Pesquero en el restaurante Aquí está Palito Está en el medio, si le doy, pues es lo que hay Y nada, aquí intenté, pues eso, buscar una posición que sea buena Ahí, Palito Una posición buena, pero no para destruir Es dañar y moverme alrededor Dando a todos los objetos que más pudiera Entonces, ese es el kit de la cuestión Busqué una buena posición Y empezamos Y ahí está Lo conseguí Y solamente es eso No sé cómo más puedo explicar Es buscar un sitio Que tenga mucho mobiliario Y que tú puedas Dar la vuelta sobre ti mismo Pero dañando No destruyendo Es dañando O sea, moverte, disparando Para que te cuente los 10 objetos dañados Con la primera carga Así que nada, espero que os haya gustado Like, suscribirse, se agradece Y aquí Palito dice Cuidado, lobos Sed felices Y no olvidéis aullar a la luna Chao, chao Nos vemos Te, 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 te Te No, 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 no Gracias por ver el video.